El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a través de fuentes abiertas como Facebook y Twitter se han emitido 89 convocatorias para saqueos a tiendas del 23 de marzo al 5 de mayo, de las cuales 33 han sido concretadas. De acuerdo con información proporcionada por el jefe de Ejecutivo, el Estado de México es el que registra un mayor número de casos, con 16, y le sigue la Ciudad de México con 14. También se han contabilizado siete convocatorias en Nuevo León, así como cuatro en Veracruz y Baja California respectivamente. Sin embargo, este fenómeno se ha replicado en 22 estados del país. Las convocatorias para el robo de mercancías están dirigidos a establecimientos como Bodega Horrera, con un 23%, Electra con un 12% y las tiendas Oxxo, con un 9%, para mencionar algunas. Agregó que durante la fase 3 de la pandemia del COVID-19 en México se ha registrado un aumento del 7% en el robo de transporte de carga. De acuerdo con la Presidencia, los productos que son de primera necesidad son hurtados para su posterior venta.